Se va a ver todo lo que pasa en la quinta, en la preparación de una muchacha, desde que llega a inscribirse hasta la noche de la elección. ¿Cuántas van a ser en principio para poder depurar, digamos, ese grupo? De las siete y pico que tengo ahorita, va a haber una depuración de 50, que son las que van a arrancar a ser pre-seleccionadas. Y de ahí vamos a ir bajando, bajando, hasta llegar a 23. Y por supuesto no podemos evitar recordar que este año no estará con nosotros el señor Joaquín Riviera, porque pues no se encuentra entre nosotros. ¿A cargo de todo el espectáculo quedará el equipo que él formó? El equipo que él formó es un gran equipo, está muy bien entrenado, son todos muy profesionales, y yo creo que van a seguir la línea que Joaquín inició. Nos alarmamos al saber que habías tenido un desmayo, que de pronto la salud estaba por allí un poquito afectada por el estrés, la presión. ¿Cómo te encuentras ahora? ¿Te digo la verdad? Sí. Me puso una faja que me mandaron a comprar, que me apretaba mucho, y después el traje que tenía como cinco cosas. La comida me había quedado un poquito mal, y todo esto me dio como un beriberi, que yo pues exagero un poquito. ¿Para hacer el show? Claro. Tal como se había especulado, definitivamente serás la conductora de este reality show, y lo que más me gustó de todo lo que escuché en la rueda de prensa, es que dijiste, yo sí voy a ser generosa, yo voy a ser comprensiva, porque ya ellas tienen demasiada presión. Yo creo que le voy a hacer caso a mi inquisión, dependiendo del potencial que ve en cada una de las muchachas, de alguna u otra manera como lo hacen los padres de uno en la casa. Los padres tienen muchas veces la fórmula perfecta, son amorosos y también saben cuándo ser estrictos. Tú decías, esto es una gran plataforma, no solamente es la noche del Miss Venezuela, sino lo que representa para una carrera. Bueno, en mi caso te puedo decir que yo salí de la fila del Miss Venezuela casi que automáticamente a trabajar en televisión, lo que le quiero decir a todas es que es un casting enorme, yo doy fe de eso. Y además, en tu caso tú decías, yo no era de las favoritas. Ni tenía dinero, porque mis papás, yo era una muchacha de clase media normal, yo tenía muy poca ropa para concursar, me la habían obsequiado de una tienda. Y con todo eso, pues, logré llegar a segunda finalista del Miss Venezuela. Mi trabajo es bien estricto, yo siempre he sido bien fuerte a la hora de trabajar con las Mises, si no fuese así, no tuviese tantos años trabajando para ver que es una persona sumamente estricta y excelente. En mi caso solamente se acuerdan de mí cuando se estrellan, entonces ya usted va a poder haber visto como quien dice las pruebas del vehículo, ver si el vehículo ya fallaba, ya venía con sus errores. Y no es que, fue el profesor Briceño que última hora le dijo una cosa, porque yo sé que esa niña es inteligentísima, esta fue Briceño. Y obviamente la palabra final la tiene Osmele, él es el que termina seleccionando quienes son las 24 candidatas oficiales a las cuales él le va a poner la banda y ellas son las que van rumbo a la corona. Sin embargo, ninguna está segura en este reality show alguna, si comienza a pifiar, si falla, si no vienen los ensayos, si pierde la dieta, podría ser sustituida porque vamos a tener 50 chicas preparadas para ello. ¡Gracias!